¡Aire! ¡Aire! ¡Ahí va! ¡Ahí va, che! Zona liberada De eso no se opina, de eso no se habla, con eso no se jode Zona liberada Hoy se pica con toda, nunca es demasiado, que vengan a buscarme Zona liberada Cuidado con el perro, cuidado con el gato, cuidado con el elefante Zona liberada Cosas ilegales, saumerios, pañales Zona liberada Zona liberada ¡Eh! ¡Bienvenidos a la CAB y Zona Liberada! Perdón por la tardanza, tardamos en entrar porque estamos comiendo el mejor jamón crudo del mundo Perdón por la tardanza, sí, cara dura, tiraron, pusieron un tema más largo para comer No, 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 Oscar, ¿qué no? No, nosotros no sabemos hacer eso Pará que vine con mi abogado, eh, cuidado Cuidado que vine con mi abogado ¿Cómo viniste con tu abogado? Sí, está ahí, le han dicho ¿Y por qué trajiste a tu abogado? Y justamente porque sabía que había jamón La división de bienes ¿Es cada vez que hay jamón o cada vez que hay comida? Cada vez que hay comida, no importa ¿Qué vas a traer la semana que viene, Mario? Hola, eh, tallarines ¡Uh! Uy, avísame Tiene una abuela de Italia Una nona Una nona de Italia No te rías ¿Amasar acá? Me voy, me voy, se van a reír No, 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 no reímos Tienen tres enanos, cuatro locos y todos se cagan de arriba Yo hablo de una nona italiana y Bueno, avísame el día que venimos A las nueve y media Viernes de comidas Ah, buenísimo Después tienen que hacer comidas que podamos comer a esta hora Porque uno no tiene la panza abierta, bueno, yo por lo menos Nosotros sí, eh Porque venía así y yo me levanté sin comida de la mañana Claro, claro Claro, igual cinco y media Estamos quitando café todavía Y aparte ya estás en la merienda a esta hora Vos viva, eh, entraste dos veces diciendo que nunca había entrado Hola, nunca vine, comía Sí, iba Hola, nunca vine, comía Dije, la tercera vez que hice que no comió Bueno, Mario, es un placer Nosotros en realidad venimos siempre temprano por vos No es que por la comida Justo da la casualidad que había comida, pero bueno Ok, ok No hace falta, eh Los viernes vamos a estar más temprano igual porque te bancamos Ok, bueno, gracias, gracias Tenemos la nona el viernes que viene Sí Que nos va a explicar que va a traer boloñezas, un par de cosas Uy El otro viernes tenemos un Sushi Man, viste Una mañana No, oh, oh, en serio, vamos Vamos, eh, estoy yendo Estoy notando en nuestro programa Perdón Ah, bueno, acá se comparte todo Un Sushi Man que viene de Japón y que trae su propio pez globo O sea, no quiero adelantar más No Eso hay que tener cuidado, eh Ahí hay que traer el abogado Lo tiene en la casa Tiene un quirúrgico de eso Es verdad que hay que firmar un papel antes de Sí Consumir Uf Sí Pero vale la pena Por eso está el abogado de él En realidad era por eso le dijimos que venga para Ah, tremendo Yo me la juro Quiero, quiero, quiero Sí, Mario No quiero adelantar porque eso es dentro de tres viernes El cuarto viernes Sí Es un tipo que hace ayahuasca Ah, bueno Es viernes, yo estoy, eh Son distintos tipos de cocinas ¿Van a poder entregar a las once ese viernes? ¿De la ayahuasca? Sí Sí, no vas a poder devolver a la una Que es distinto Pero a las once es solo el comienzo No sé si voy a probar ese viernes ¿Ya tenés el reemplazo de Nacho? ¿O yo todavía puedo mandar un currículum ahí? Nacho Mira, ya ni se acuerdo Nacho de la mañana Era un chico que había antes No, digo, porque si va a haber todo este festival gastronómico Después tenemos, entre otros, ya no sé en qué viernes Viene Gross, el chocolatero, el postre Ah, Osvaldo Gross Osvaldo, viene Osvaldo para hacer una degustación de 72 tipos distintos de cacaos Oh, buenísimo ¿72? Sí, yo también me asombró el número Sí Me asombró el número también Bueno, yo justo los viernes me levanto muy temprano Así que aquí estaré Perfecto Vienen viernes de comida Buenísimo Es también conocido como viernes de indemnización En cuotas Pero ahora indemnizame Yo te voy a mostrar un video de cada uno Acá se fueron 20 lucas Hoy en jamón se le fue 270 lucas Mal El jamón con trufa Olvidate El jamón con trufa Todo ya Su programa ya tiene una indemnización de 270 mil pesos Bueno Y bueno Lo vamos a hablar ahora con el abogado No te preocupes Habla todo lo que quiera Tenés una indemnización de 270 mil pesos Yo no comí en cámara, ¿eh? Me quedo acá con un quieto Oh, no, guarda que ese quieto es medio... Tené cuidado Es todo lo que voy a decir ¿Qué cosa? Tremendo Todo te cobra El día de ayahuasca va a haber El día de... Yo me reprendo en eso Yo nunca ayahuasqueé Ah, ya no probaste Lo otro, sí Claro, pero bueno ¿Pero qué? ¿Ah, es lo mismo? No, no es lo mismo Es una planta, una sopa que se hace con... Yo te iba a preguntar Es un líquido, ¿no? El producto final Es un preparado que se hace con ciertas hierbas para... Sí, sí, sí Igual Es un enteógeno Sí Sí, sí Pero lo importante es todo el proceso que haces previo Tenés que hacer un ayuno Hay que estar como una semana sin tener sexo, sin drogarte Ah, bueno Está difícil No sé si estoy tan interesada Bueno, sí Pero te revela todo Es eso Eso es una experiencia divina ¿Vos lo hiciste? Más allá que... ¿Alguien, nadie lo hizo acá? Che, a ver, los muchachos de técnica ¿Se estuvo filmando todo eso que arrasamos el jamón? ¿Eso estuvo filmado? Sí, porque... Porque me están diciendo jamoncito baracus Parecía... Sí Estaban al aire mientras comían Sí Bueno, qué hijos de puta ¿Por qué no avisan? No, porque Male también Una cámara general Todos... Male ponchó la general y se vino a comer también Y viste, yo te dije Quedó, quedó todo el culo Tanto hacerle bullying a Male iba a volver algún día Parecía una batalla Hay un pedazo de jamón ahí Cuidá mi imagen Yo vengo bien vestido Todos los días Que me he visto una diseñadora indumentaria Y viene Male atrás Y me poncha de espalda Con la pelada Y con un jamón en la mano Y ahora tengo todo el chat diciendo jamoncito baracus Vamos a hacer Jamoncito baracus No, bueno Podés meter buenos canjes Yo por suerte traje a mi abogado, Malena Así que ahora vamos a hablar con él En un ratito Terrible Escena dantesca Parecía Game of Thrones Una escena de batalla de Game of Thrones Toda esa gente ahí La bacanal Matándose por un pedazo de jamón ¿Me voy a dejar el olor en los dedos? Ah, yo me lavé las manos El olor que salía al meter la mano en el paquete de papas Cuando me fui a la verdad Bueno, esto es más fino Pero un poco más real Volví a entrar al estudio Se sintió el olor a jamón que hay acá adentro Tremendo Es espectacular Y todavía tengo la mula pegado No, no Qué gana de comer el jamón al español Es, adiós Qué jamón es ¿Te querés comer el español? Es otro tema, eh Sí, pero que me coja todo lo que quieras Y me va a dar ese jamón Yo creo que hay que ir a hacer un tour gastronómico a España Y sí, se come muy bien No, es que es increíble Como se come en España, te digo Yo tuve la suerte de ir encima con gente que le gustaba comer Y que no tenía problema en pagar Se come y se chupa Sí ¡Ah! Lo que chupé en España Sí Y tomaste el col también Sí, también Mucho Bueno, qué bueno Una gana de chuparle los dedos al español No, debe estar De limpiarle el cuchillo con la lengua Sí Tengo ganas de Es el patir Sacarle punta a todo Te lo sacás Tremendo Bueno, el abogado no sé si vino por mí Si vino por vos Si vino en representación de Botero por lo que pasó la otra vez No sé Ahora Parece que sí Finalmente Botero me manda a su abogado Es increíble Es increíble lo que pasó Lo que ha escalado Ahora le vamos a preguntar Hubiese estado bueno que siga Un ratito más No, eso para vos Un ratito más ¿Vos porque te gusta el quilombo? Te gusta el puterío ¿Sabés lo que era si lo sacaba Franco Piso? Decía Acá vemos el gesto de Guillermina Que claramente se está tocando la napia Porque no sabe que toma merca Entonces eso quiere decir que está nerviosa Y bueno Estaba de vacaciones Para cuando llegara de nuevo Piso Ya eso iba La gente se olvida En tres días se olvida Menos los pelotudos Que me siguen escribiendo ¿Cómo te domó Botero? Sí, sí, nene Pero bueno Se creen siempre pelotudos Por eso Pelotudos hay Pero son los menos La gente Bueno Che, cuidado que está el abogado de Botero Sí, por eso Igual tengo Estoy siendo pelotudo el fandom Y no sé Bueno, le tengo que preguntar después Si hay alguna representación Alguna forma legal de De tener un fandom De protejarte contra el fandom No, al ataque al fandom Es una de las preguntas para hacerle ¿Cómo? ¿Qué ganas de oler un tazo? Dice acá Mechacat Sí ¿Eh? ¿Qué ganas de oler un tazo? Ah, un tazo de A eso me refería Yo regalé mis tazos hace no mucho ¿Cómo? Te los regalé a vos ¿Qué tazo? Los tazos Te los regalé a vos Pero mi novia Ex novia Dijo Vos te los olvidaste Y se los llevó ella Hizo una obra de arte Está genial No, puedo decir algo Son cosas personales Sí, a ver Me siempre Con mucha generosidad Me regalaba cosas Lo que pasa que era una época En la que yo vivía muy lejos De la casa del señor Me manejaba en colectivos Y no me podía llevar siempre Todo lo que me regalaba Igual una vez me fui De la casa del señor Con una videocasetera En una bolsa de consorcio Sí Aparte la videocasetera No la dejo ni en pedra Esa no la iba a dejar En esa época Y eran regalos voluminosos Para llevarme Yo me puse una camisa de tazos Ah, es verdad No, en realidad son Que oler los dedos Con jamón crudo Es parecido a oler Un tazo Ah ¿Te acordás? Abrías la bolsita Olor característico Sacabas el tazo Te lo metías en la boca Así tipo hostia Lo chupabas Y lo sacabas Nazco No, chupar el tazo No, no, no No, no, no ¿Cómo que no? ¿El tazo se chupa? No, el tazo se guarda Impoluto ¿Cómo le voy a poner Todas mis bacterias ¿Pero cómo lo limpias? No lo limpias Entonces no se guarda Impoluto Bueno, claro No se ensucia más De lo sucio que está Mirá, en esta mano Tengo olor a jamón ¿Y en la otra? Olor a Selena Tremendo, eh Jamón Selena Hermoso Pero nos estamos desvirtuando Sí La consigna del día Tiene que ver con el invitado Claro Tiene que ver con A ver, la consigna de Nisman La consigna del día Hablemos sin saber Manda tu mensaje Estamos esperando Manda tu mensaje Mabel ¿Y la consigna del día cuál es? ¿Qué me lo dice? Problemas con la ley Oh Mirá, justo No Problemas con la ley Algo así Contanos tu problema Tu... Porque todos hemos tenido Algún más leve o grave Que haya sido La consigna más turbia De la radiofonía argentina Cuando tuviste que coimear un cana ¿Por qué tuviste que coimearlo? Bueno, todo tipo de problemas Mandanos en un audio Al whatsapp Al 11 40 41 9 6 6 0 Que hoy hay un especialista Que también nos puede dar una mano Con esos temas, eh Claro O un caso emblemático También puede ser Sí Recordar Porque yo, por ejemplo No tengo casos legales ¿Cómo que no? No, tuve cosas aburridas Soy así de esas madres Trota de juzgado Y esas cosas Pero después Así que me haya pasado algo Con la cana Que, oh, no No me pasaron cosas Oh, bueno Pero después Cosas con la droga Nos pasaron a todos Y a mí me han pasado muchas Por filmar en la calle Claro Muchísimas Sí Una que me pasó Con la cámara de 6 40 4 80 Estar filmando Y que se meta un cana A decir que en el fondo Había un graffiti Que quizás lo habíamos hecho nosotros Y estábamos filmando el graffiti Y en esa época Me acompañaba mucho Meli A las filmaciones Meli, mi gran amiga Empoderada Y... Ah, que es lesbiana Sí, no lo quería decir Bueno, pero tiene que ver ¿Qué tiene que ver la empoderación? Es una lesbiana peleadora Es una lesbiana peleadora Bueno, y... Una lesbiana combativa Yo no lo puedo decir Pero él es del colectivo Así que puede Y bueno, se metía Y bardeaba los canas siempre Los bardeaba Entonces, claro Viste que tenía que ver Que era lesbiana Lo cuestionaba Lo cuestionaba Lo cuestionaba Lo cuestionaba a el cana Porque se había metido Contramano Para... Para hablar con nosotros Entonces decía Vos entraste contramano Eso es ilegal Ah, bueno Ahora vamos a preguntar A Legal Richo Si eso se puede hacer Para mí O sea, puede Sí Porque ve un delito Así que se repicaba Y ya nos querían buscar Cosas que no había Claro No, yo Ni siquiera eso Re aburrido ¿No? No tuve No, ah, tuve Bueno Sí, pero no Se va acordando No, no, no Lo único que tuve Una vez que le mentí Que le mentía Le mentí a un policía No Sí Pero fue en la época De la pandemia Uno puede mentir En épocas de pandemia ¿Qué te dijo Que haces en la calle? No, yo estaba yendo A buscar unas cosas En mi auto Y me dice ¿Y vos de qué trabajas? ¿Por qué tenés este? Justo estaba como Muy cerrada la pandemia ¿Por qué tenés este permiso? ¿A dónde trabaja? Y le mentí Le dije que iba a buscar Unos colchones A un lugar Porque se me había prendido Fuego a mi casa ¿Para? ¿Y qué me dice el tipo? No Me dice Ay, pero mucho sí La habitación de los chicos Y hice una mentira Larguísima En un Pero aparte en un peaje ¿Entendés? O sea, era todo Como una cosa que yo decía ¿Por qué le estoy diciendo Esto a este señor? Si yo total Tengo el permiso Esto ya está Y bueno, nada Le mando un beso A ese policía Que tan amablemente Me dejó pasar O sea, vos siempre Cuando mentís Estás cerca De un problema legal ¿Ah, sí? No mentís por una pavada No No sé, la otra vez también Ahora está el abogado De María Botero acá Yo si tengo que llamar A mis abogados Tengo un montón Tengo uno para cada cosa yo A mí me dijo La chica de la puerta Me dice Hay un abogado en la puerta Preguntando por vos Decile que no estoy Después me acordé Que venía Lean Y digo Ah, listo Decile que estoy Decile que estoy Porque nos quedamos sin programa Y vos tuviste problemas Con la ley En la ruta 3 Yendo a Bahía Blanca A la altura de las flores Me parte la voz Viene Berugo Yupi Nos paró Gendarmería Nos paró Gendarmería Íbamos con un amigo No era mía la sustancia Y bueno Abra el baúl Abra el bolso Frascos de marihuana Ah, ¿tienen algo más? No Buscan algo más Y encuentran más Y entonces el gendarme Me acuerdo que dijo Ahora te voy a dar vuelta Al auto así Y encontraron más cosas Y bueno Lo pesaron ¿Lo dio vuelta? Dio vuelta al auto Sí Sí, el chabón se volvió loco Empezó a desarmar el tablero En un momento Ah, no Sí, se sacó Pero nada Había marihuana La pesaron Creo que eran 13 gramos Y nos hicieron el narcotest Que se llama Que prueban la droga Con unos químicos Para cerciorarse Que sea droga Con papel Llamaron por teléfono A un fiscal Creo que era un domingo A la mañana Encima Y el fiscal dijo Ah, el 13 gramos de marihuana Déjenlos ir Pero tuvimos 6 horas demorados En la gendarmería Las Flores Nos llevaron al hospital A comprar facturas Aparte, qué mal mom Sí, bueno Había que comer algo Yo pasé una noche En una garita En la ruta 3 También Ah, qué lindo Sí No, mirá como de repente Ay, no me pasó nada Con la ley No, pero no detenía Se nos fundió el auto Ahí en Viedma Y nos tiraron en una garita Y después nos pasó Buscar un camión Siempre problemas con el auto Tenés vos Me encanta Yo siempre tengo problemas Con el auto Porque ando mucho en auto Si anduviese en moto Tendría problemas con la moto ¿Y vos, Julián Tuviste problemas con la ley? Estoy pensando en eso Y siempre está vinculado Con el tránsito, ¿no? Con policías En el camino Sí, es cuando uno se expone No tuve problemas Porque justamente Mi relación es esquivarlos Por lo general Alguna vez Que estuve circulando Quizás Que me faltaba Perdón, le dan Richo ahí atrás Asiente Está tomando nota de todo No sé si te beneficia Que digas que los esquivás No, pero ¿Quién no ha esquivado Un operativo Cuando le falta la BTV Por ejemplo? Le levante la mano Uy, tengo una hermosa Me acordé que me sacaron Un auto una vez No, no me la sacaron Pero como chapié Qué buena que estuvo Dale, pues No, y después No, la siguiente Cuando atropellé a la mamá Con el cochecito No, esa no pasó Lo que sí sucedió Es que subió una vez En un micro Que estábamos viajando Hubo una secuencia No sé si lo recuerda Acá el conductor Nunca supimos igual Qué pasó Uy, es verdad Nos estábamos por ir De Mar del Plata Y a la altura Gira de Marito Kids Sí, en una gira Nos estábamos volviendo De Mar del Plata Y llegando a la altura De Parque Camet Sí Saliendo Saliendo, saliendo Hicimos cinco minutos De ruta dos Creo que ni llegamos A agarrar la ruta dos todavía Este Y subió Paró en el colectivo Subió un policía No, un policía No, un gendarme Creo que era Un militar Hizo bajar A un niño Que estaba en el fondo Y a su acompañante Que estaba más adelante Pero Un niño Fue una secuencia rarísima Sí, pero el acompañante Desconoció al niño Sí Y el niño Se puso a llorar Pero había tenido Como Subieron separados Pero resulta Que estaban juntos Algo raro Hubo la señal El niño De desconocer A la acompañante Le insistieron tanto Que reconoció Que la conocía Ah ¿Y qué pasó después? ¿No se lo recuerda? Era que querían ahorrar Un boleto, ¿no? Una cosa así Algo de eso Algo de eso era Y después pasó Que nos dieron champán Nos dieron champán Por el mal momento Vinieron los choferes Un alfajor Un guaymallén de fruta Con champán Nos dieron Las copitas Voy recordando todo Águila dorada bis Águila dorada bis Le mandamos un saludo Gran empresa Cuando yo era chico Bueno, tampoco tanto Viajaba en el micro Se jugaba a la lotería Sí, yo también llegué Yo jugué a la lotería Por un vino La desmarca iba a Mendoza Yo iba mucho Puerto Madryn Se está yendo a la mierda La consigna Pero bueno Si voy a aportar Yo viven En un micro Sí Uy, para otro día La consigna ¿Qué película viste en un micro? Sí, me gusta esa Me gusta esa Sí Bueno, mandanos Mándanos un audio Al 1140419660 Con la consigna del día Sí, mandá Tu problema es con la ley Pero también mandá Alguna consulta legal Que quieras hacer Porque va a haber Un abogado muy prestigioso En instantes Nada más En zona liberada Aparte es algo Que se cubra esto Pero es metríloco Eso pasó Parecía Parecía La próxima Muevo la boca Problemas con la ley Aparte Estaría bueno Ponerle los signos De pregunta ¿Viste? Tipo Problemas con la ley Mirlo Roquet A ver, escuchemos Que tenemos un audio A ver, un audio Hola a todos ¿Cómo andan? Bueno, yo les cuento A mí me pasó Que me paró la policía En la calle Para ser testigo De un robo Que yo no presencié Digamos Habían robado Para ir por la zona Del obelisco Una cadena A una mujer Eran menores Le tiraron de la cadena Al cuello Y salieron corriendo Y yo La policía No me decía Por qué me estaban Deteniendo ahí Decían Quédate acá Yo decía ¿Qué hice yo? No, nada Quédate acá Y era para ser testigo De eso Y como que yo Tuvo que firmar Que vi un robo Que en realidad no vi Que no presencié Y encima yo tenía Que ir a un examen En la facultad Y no me dejaban ir Le dije Tengo un examen En la facultad ¿Me puedo ir? No, no Tenés que darte acá Para firmar Porque son menores Porque tienen que ir al juzgado A mí qué me importa O sea, yo no vi el robo Claro Bueno, eso es lo que me pasó A mí con la autoridad Buena pregunta Para Leandro Riccio Tres años me parece Bueno, un abrazo para todos ¿Cómo evalir? Una carga pública Me acaba de mandar Un mensaje El hombre bala Que estuvo ayer en el circo Y dice Marito Decirle a Leandro Riccio Que le entro como rengo A la muleta Bueno Le mandamos un beso Y sí Lo que pasa es que sí Que no, que vaya a la fila Me parece que hoy es carne de cañón Buena pregunta para el abogado Después ¿Cómo evadir un...? ¿Cómo es? Sí No, no cómo evadir Pero ante una situación Donde te quieren tomar como testigo Y uno no quiere Uno no puede Yo siempre pienso Digo, estoy viniendo para acá Me llaman de testigo Te caigan el día ¿Entendés? Y cómo le digo No, tengo que ir a trabajar O no, tengo que ir a buscar El pibio del colegio Aparte que va Decís que sos testigo De algo que no fuiste testigo Decís, la testigoás Que no sos testigo Porque no es testigo Solamente del hecho Sino es testigo De lo que va a pasar después Porque como se están llevando Menores detenidos Tiene que alguien ver Está haciendo así con la cabeza Ahora le vamos a preguntar Muchas cosas Yo también tengo algunas dudas Bueno, pero eso es como Cuando te obligan a ser Cuando te obligan a ser Presidente de mesa Que tenés que aceptar Yo por eso siempre voy Con mi amigo Con carnet A votar Claro, lo estoy acompañando Acá al pobre chico Y tiene un acompañante Claro El otro día viajé gratis No viajé gratis como acompañante Está bien Con Franco Ah, y cuando yo viajé con Franco Pagué Y bueno, pero yo justo Me dio sin saldo la suba Y yo también Va, sos mi acompañante Me pagó él Séntate, séntate Estamos con la suba en rojo ¿Qué pasó con nosotros? Se fue todo al trabajo Tremendo Igual también yo pensaba Que si un día me elijan También como fiscal de mesa O alguna cosa así Tener un brote psicótico Ah, yo re voy Yo voy Me hago miedo Imagínate lo que puedo llegar A hacer yo En una mesa Se van para atrás No, al revés Si declaras Que no estás en condiciones Para hacerlo No les conviene Porque Estoy mamado Tienes que decir Claro Estoy mamado Anda, anda, anda Anda, anda Fiscal ¿Qué es una mesa? Y bueno, pues Vamos a preguntarle al abogado Bueno, tremendo Hoy va a haber un programón Así que hay que meterle ¿Qué te parece Si arrancamos Jota Con el iber de la red? Ah, Tebo tiene consigna Tebo tiene consigna ¿Qué te pasó Tebo con la ley? Ah, y ahora de repente Tebo tiene consigna El hombre que sale del aire Para comer jamón Tiene consigna Pero mirá Yo con esa cara Nunca me hubiese imaginado Que tuvo un roce con la ley Son los peores Son los peores Ahora vamos a hablar De los youtubers Que son todos cari lindos Y de repente Pum Tremendo bufarra La lista larga Los ubicos de Ciudad de México Salíamos de bailar con un amigo Y estamos totalmente mamados Nos deban a ir al baño ¿Estamos trabajando? No, no, no En México No, no Nos fuimos a vacaciones Ah, ok No divirtuve esto Las bobuchas Que vos siempre Y bueno, che Vamos a encontrar un baño ¿Seguimos caminando? Nada, nada, nada Y bueno, ya está Acá hay un arbusto Nos fuimos los dos Oscurito Contame No te tenías ¿Frente a frente? No me lo sabía que eras de colectivo Dos chorritos de meo Y aparece la policía sirena Uy, pará un poco Luces Viste, se acerca patrullero Y dice Chico, esto es ilegal Le tengo que llevar de morada A la comisaría Le digo Opa, tienen que pagar 700 dólares Y poné la taluski Y le digo A ver, ¿cuánto es? 100 dólares Ah, el meo más caro de tu vida No, le digo No, flaco No tengo nada Y literalmente no tenía mucho Porque lo había gastado Hace dos horas Pará, ¿te llevaron al cajero automático? No, no Pero mi amigo tenía unos billetitos Y hizo una muy mala Que cuando abre la billetera Se le dio un billete No Un billete de 100 Sí, no Dólares Sí Si estaban de viaje Claro Yo no tenía nada Creo que tenía 15 dólares Nada Y bueno, dijo A ver, este me sirve Tuki Chicos, por favor Circulen Acá no pasó nada Ah, te preguntaba Porque a un amigo mío En Ciudad de México también Haciendo pieza en la calle Lo para la policía Igual, no tenía plata Y medio que lo agarran Y lo llevan al cajero automático La policía Es un montón Es un montón Al final sale corriendo Se escapó Y le dejó los documentos A la policía mexicana Y no sé cómo Se quedó sin documentos Se quedó sin documentos, sí Y yo en México Después fui a visitarlo Agarré una calle contramano Pero 10 metros Y vino un patrullero Bueno, 600 pesos mexicanos Nos costó Claro Porque era domingo Y teníamos que viajar Y nos iban a sacar el auto No, pero igual Muy coimera la policía mexicana Claro Perdón, pero me agarran Antes ya no puedo esperar A que venga la mesa ¿Lean? ¿Se puede mear en la calle? ¿No? No ¿Y vas preso? Es una contravención Hay que ver en México ¿Cómo es? Tipo un arbolito No puedo Depende de la región Acá, por ejemplo Capitán No puedo sacar el pito Y mear ¿No? Ay Me recibe Ahora les voy a gritar Desde el balcón Como yo vivo en San Telmo Es la calle más meada del mundo Les voy a gritar Contravención Voy a gritar Exhibicionismo Exhibicionismo Voy a llamar a mi abogado La loca contravención Otra vez Puede ser exhibicionismo Todo eso nos contó Ahora le vamos a preguntar Bien Ese fue el delito Que más cometí en mi vida Yo cuando salgo a un bar Y me meo Perdón Pero tengo que Muriento Tengo que adulterar la naturaleza Andamos en un árbol Se fue el español jamonero Pero es común En España todo el mundo Me da la calle Un olor a meo Es un asco No sé si se puede Obvio que no Bueno En Chile me acuerdo Que me cobraban los baños Y bueno Pero es un servicio Y como acá en la costa Acá en la costa también Que te cobran el baño químico Pero en la costa vas al mar Te tirás a mí Sí Te tenés que separarte después Separarte Te tenés que separar Pasas ese piso en el mar Y te separás Lo nuestro terminó Volve otro Tremendo Chicos Vamos a una tanda No puedo creer Que no se pueda mear en la calle Sí dale Así va a mear él Porque si no Se va a poner a mear ahí Que vio verde Vamos a la tanda Que ya se viene Lean Richo Y el iceberg de la red Continuamos con Zona Liberada Viva Perú Continuamos con la cabezona liberada Tremendo Que gran programa estamos teniendo Y se vienen muchas más cosas Y ahora no viene Lean Richo Pero ya los sentamos acá Así que Le vamos a dar un aplauso A Lean Richo Muchas gracias Muchas gracias Qué tipo lindo Mirá a ver Hacele así Así No 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 Lean Richo Señores y señores Gracias por venir Lean No gracias a ustedes por la invitación La verdad que Alto estudio Me encanta Hermoso Sí tremendo Y se siente una energía muy linda De este grupo Me gusta Me gusta Yo soy medio de esas cosas Flasheras De cuando llego a un lugar Digo como me siento en el lugar Claro Estamos bien Y la verdad que Bueno Real lindo Real lindo Gracias por la invitación Estamos siempre arriba Y también nos hemos cruzado En Uruguay Sí Hemos hecho cosas raras En Uruguay Sí Pero no contemos tanto La ley ya es otra Sí 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 Exactamente Pero bueno Pero bueno Me rebolearon un faso en Uruguay En el evento ¿En serio? No me odio eso ¿Eso es legal aunque sea en Uruguay? Y pasa que estaban generosos Como me parece Les caes muy bien No sé Porque me ven pinta de droga Tipo Fumo hijo de puta Y te lo tira Sí Igual Yo fumo muy poco Aunque no parezca Me drogo muy poco Entonces vi a unos pibes Con la cara tatuada Y dije Estos son traperos Estos se drogan Y les di el faso a ellos Claro Tenían más faso De que podían fumar Eran mormones Todo lo contrario Claro Iba a contar algo Pero te voy a hacer una pregunta Legal Si yo cuento Un ilícito Que cometí Aunque haya sido Hace dos años Ponele Depende del ilícito La prescripción De dicho delito Ponele que una persona Yo no Ok Pasó droga De un país a otro Eso No me quemé Es complicado Porque habría que ver Primero si tenías los permisos Vos acá Y viste que son todas Habilitaciones que se sacan Y permisos Aunque en el país Hablando de Uruguay Es legal Pero no es tan sencilla Hay que tener un permiso Entonces ponele que una persona X no yo Ok Contar ahora que pasó droga De un país a otro Puede tener un problema Puede ser Puede ser Depende de cuánto tiempo Pasó Qué bueno que no lo hice No, no Qué bueno que no lo hice ¿Por qué suponen Que hablan de marihuana? Ah Ah, bueno Listo, perfecto Me quedo claro No me quemen igual ¿Qué? Bueno, tengo un truco Para pasar droga a Uruguay ¿Lo puedo contar? No Yo también No, no, no Le acabamos de preguntar Claro, es apología Eso hay que tener cuidado Hablando de potencial Nunca firme nada ¿Viste? Pero mejor lo evitamos Lo evitamos Sí, igual quiero decir una cosa El del buquebus El perro No huele Me lo contó uno mismo Del buquebus Te lo contó una persona Ahí de por ahí Una persona de por ahí Me lo contó Cambió el perro Hay que arreglarle la nariz Sí, yo lo vi Menos pinta de perro policía Tenía Un bigeles Pobrecito Hermoso Sí Un caniche todo podrido Lo único que voy a decir Es siempre escóndanse Atrás de los rugbyers ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esos están todos Están todos cargados Tienen de todo ¿Ah, sí? Ahí salta la alarma seguro Y los llevan Siempre escóndanse atrás De ellos Escuchan un perro Y se asustan entre todos ¿Viste? Aparte se asusta uno Y se asustan todos Sí, es terrible Es muy obvio Pero bueno, legan Antes de sacarte todo el jugo Los nenes crudos No Como quiere más de uno Acá El balazo de calcio Yo me voy a mantener en serio Como cada vez que te veo Me cago de risa Es como que lo veo Me estallo Y bueno Fijate, fijate Cómo vamos a hacer Y antes de sacarte Los nenes crudos Vamos a hablar con Julián Crudo Justamente Que es Quien hace la sección De Live Verde la Red A ver Y estalló el iceberg de la red Ni se imaginan el tema Que vamos a hablar hoy Completamente Extravagante ¿En serio? Sí, no tienen ni idea Del iceberg Que vamos a investigar hoy ¿A qué nivel? Hoy se llama Este iceberg de la red Se llama Cuestión de fuentes Vamos a ver Un iceberg de curiosidades Cosas raras Cosas extrañas Polémicas Cositas Relacionadas al mundo De las fuentes Y las tipografías Ajá Es un mundo Un mundo muy raro De diseñadores Me da un poco de miedo Me da un poco de miedo Porque yo choreo Fuente a lo loco Encima está el abogado En la mesa Es un mundo donde Es un trabajo Que se cobra Porque es un trabajo De diseñadores Generalmente Todo se hace gratis Es muy polémico El mundo de las fuentes Y de las tipografías Así que vamos a arrancar Muy rapidito Con este iceberg Porque tenemos Cuatro casos emblemáticos Para conversar hoy A ver De este iceberg De las fuentes ¿Y cuál es el primero? El primero de todo Es la superficie Del iceberg El más conocido La famosa polémica Que envuelve A la tipografía Comic Sans Ah, la más fea del mundo Bueno, hay como Lavate la boca Ay, perdón Mirá, justamente Eso que está pasando ahí Es el debate Tan fea es ¿Por qué la gente la odia? No, no, Comic Sans no Leán No, no, Comic Sans no Pero todos los youtubers Pasamos alguna vez Por esa tipografía En las miniaturas No es fea Ha sido mal usada Bueno Sí, por favor Estoy esperando Justamente Desde 1994 A esta parte Ahora vamos a ver La cara de Vicent Connery Connery justamente Connery Un diseñador gráfico De Microsoft Fue el creador De la Comic Sans Se presentaba Como una alternativa Diferente Para lo que era La Test New Roman La Sarial Las letras tan comunes Y tan populares Ese es el creador De la Comic Sans Parece Parece Mar Chauvie Él dice que la Comic Sans Es la mejor tipografía Del mundo Y sí, que va a decir Se lo inventó él Miren, eso es lo que le gusta A Guillermina Cuando se inicia La compo El video Y ahora van a ver Lo que van a ver ahora Es una computadora Ejecutando un programa Llamado Microsoft Bob ¿Qué era el Microsoft Bob? Un programa Que servía Para hacer más fácil El Windows A la gente Que no estaba acostumbrada En ese programa Debutó la Comic Sans Ahí no me gusta ¿Ves? Ahí no Cuando es solamente Así Texto De programación Sí, ahí no Bueno, su debut Fue en este programa Que fue un fracaso Estrepitoso La gente lo dio Este programa Fue un fracaso de ventas Muchos dicen Que este programa Solamente existió Y fue lanzado A la venta por Microsoft Porque lo hizo La ex novia Novia en ese momento De Bill Gates Melinda Gates Fue la encargada Y le dijeron Le robó el apellido Sí Podés sacar tu programa Le dijeron Y lo sacó Lo que hacía Era hacer un entorno Más gráfico todavía A lo que era Windows 3.1 Por ejemplo En lugar de abrir El write Para escribir una carta Hacías click En la hojita Con la virome Que estaba arriba de la mesa ¿Se entiende? Ah, es como el ganchito Del word Claro De hecho acá Clipo De hecho debuta En este programa Odioso Todo lo odioso Arrancó en Microsoft Bob Ah Incluyendo la tipografía Comic Sans Pero ¿De dónde viene El odio Supuesto Contra la Comic Sans Lo que decía recién Fausto por ejemplo Primero que lo utilizaron En diferentes contextos Que no eran Para los que estaba creada Esa es una de las primeras cosas Apareció en todas partes En carteles En folletería En currículums En lugares para los que No estaba hecha Era una fuente Para emular Un globo de diálogo De cómic Claro Como su nombre lo indica ¿No? Sí, 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 sí Después El segundo motivo Porque dicen que tiene Un aspecto muy poco sofisticado Y muy infantil Dicen que Los expertos dicen Que a nivel diseño No está buena Y que puede generar Una reacción negativa Y una falta De profesionalismo Y de mal gusto Puede dar a parecer Ok La Comic Sans Y después La amplia difusión Que tuvo Hizo que Los ánimos Y las opiniones Se difundieran mucho más Porque estaban En todas partes Lo que les quiero mostrar ahora Que va a venir Después de este video Fue algo que sucedió En el 2012 En el 2012 Era plena época Que ustedes lo van a recordar ¿Se acuerdan? De la aceleración De partículas La partícula de Dios Toda esta gran maquinería Máquina de relojería suiza Para encontrar Una partícula Bueno, habían trabajado Durante años y años Para lograr este avance Ahí vemos El acelerador De partículas ¿Y qué pasó? Cuando finalmente Descubrieron La partícula de Dios ¿Saben lo que hicieron? Convocaron a los científicos De todo el mundo Hicieron una súper presentación Para todos los medios mundiales Pero hicieron esta presentación Con la tipografía equivocada Y fue el hazme reír Del mundo de la ciencia El descubrimiento más importante Del siglo Había sido opacado Por la tipografía utilizada Creo que ahora Ahora va a venir Después de esta imagen Porque hicieron un powerpoint Y pusieron Comic Sans Ahí está Ahí lo estamos viendo Está buenísimo Eso Claro Pero eso se proyectó En las pantallas del CERN Eso es arte Arte puro Sin ninguna intención Y son No ¿Qué hijos de Miren? Todo en conmigo No Porque Es legible ¿Cómo que no? No tiene seriedad Listo Yo veo eso Y me voy A otro lado Eso es una construcción Total ¿Vieron? Mirá bueno Elvética Pasamos a Elvética La segunda Steve Jobs Tiene muchísimo que ver Fue el primero Que puso una tipografía linda En una computadora Y bueno Te invita a leer ¿La Elvética? No sé A ver Elvética me gusta el nombre El segundo punto De este iceberg Es Elvética versus Arial Que son recontra parecidas Pero ¿Qué pasó? Elvética es la fuente Más popular de la historia La crearon en 1957 Es una fuente alemana La creó Mats Meidenher Que es ese señor Que vimos Recién en la primera imagen Está absolutamente En todos lados Y a diferencia De Comic Sans Que también está en todos lados No cansa Esto que estamos viendo ahora Es un documental Del año 2007 En el 2007 Cuando la tipografía Cumplió 50 años Se hizo un documental Mostrando Cómo está en todas partes Cómo se creó Y uno de los puntos Más interesantes De esta película Es la rivalidad Con Arial Que si bien amagaron En alguna vez Llevar a la justicia Porque los creadores Y los administradores Delvética La acusaban de plagio Al Arial Nunca se supo Si Simplemente fue Una casualidad Que termina en Windows O si Era muy caro Pagar por los derechos Delvética Y terminaron creando Una copia Más barata Yo tenía ese dato Y bueno Sigue siendo un clon Claro Es como más La Arial Es como un poco Más compacta Y la helvética Es un poco más Distendida Pero milimétricamente En la primera imagen Que vimos Está la comparación Y es Si a mí me gusta más Por eso la helvética Es un choreo No la helvética Está hecha No es como En un sillón O una silla Que preferís Esa es la famosa Polémica helvética Versus Arial ¿Ustedes saben Cuál es la tipografía Youtuber por excelencia? ¿Cuál es? La impact Impact Claro La de los memes ¿Vos cuál usas? Lea Sabés que no sé Depende Porque Antes usaba Comic Sans Cuando recién empezaba Pero después delegué El tema de las miniaturas A gente que realmente Sabe hacer miniaturas Y no sé Le doy mi opinión Y le digo Esta está buena Es más sobria Es más espaciosa Como decías vos Pero depende Depende Pero no tengo idea Si me preguntás así Mis editores me van a matar Van a decir Hijo de puta Todos los días Te decimos la miniatura El texto Y no sabe ¿Te acordás? Bueno Lo traemos acá Al editor Vamos a entrevistar Miren quién apareció Ahora Bodoni Ahí está Me encanta Tercer punto de este iceberg La fuente más cara De la historia Fue diseñada En el siglo XVIII Por Gian Battista Bodoni Era la tipografía Hecha a mano Claro Para los documentos oficiales Se utilizaba En 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 los comercios De categoría En Claro José de San Martín Llegó a hacer Una carta en Bodoni Ah mirá A mano Obviamente contrataban A un caligrafista Claro ¿No era con la prensa? No, no, no A mano A mano La podés hacer con la mano Porque tiene así O sea Los ribetes Y esas cosas Me encanta Después sí, claro Desde que llegó Gutenberg Lo pudieron hacer Pero ¿qué pasa? Hay miles de clones Para bajar gratis La Bodoni Pero ¿saben cuánto vale La Bodoni original Si querés comprarla? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tiremos 500 dólares Más ¿Más? Más Para poder comprar La licencia La licencia De utilizar la verdadera Bodoni 1325 Más Glecops No, más 5 mil dólares Menos 5 mil dólares Una fuente promedio Vale entre 20 y 50 dólares No, una locura La Bodoni Porque tiene atrás Una historia real Real, real, ¿no? Real con mayúscula Es la fuente más cara De la historia Es una fuente tradicional Si la bajo trucha ¿Qué pasa? La Bodoni trucha Bueno, supongo Que podés conseguirla Pero podés bajar Miles de copias Que tiene la Bodoni Que son idénticas ¿Bordoni? Bodoni ¿Qué legal? Mientras que no sea la misma Él va a poder contestar Mientras que no sea la misma Ok Te hace más cortita El palito Claro, es parecido Al caso de Helvética y Arial Hicieron una muy parecida Al límite Que no puedas decir Que es la misma Claro Es de la misma función Pero es otra ¿Modoni? Como Chupapig Por ejemplo Fina, ¿eh? Fina, ¿eh? Puede ser para un perfume Bueno O para una película No, más También más Una de Tarantino También te va Qué mundillo, ¿no? Miren cómo Los detalles Woody Allen Tiene su propia Tipografía Para las películas Mirá O capaz que estoy diciendo Cualquiera Pero para mí sí Puede ser Sí, sí, sí En todas las películas Tiene la misma tipografía Bueno, miren las marcas Que usan la Bodoni ¿No? Mirá De ahí las conocías Nirvana ¿Ves? Que puede ser para todo Mirá Mamma mía Mamma mía Si la querés usar Y lucrar con la Bodoni Tenés que garpar Ahora viene después De esto que vimos De Bodoni El último punto De este iceberg express El punto más bajo Porque ¿Cómo puede una tipografía Mezclarse con la política La corrupción La cárcel ¿Qué puede pasar? ¿Cómo puede una tipografía Mezclarse con eso? Bueno, vamos a conocer El caso de la fuente corrupta Este señor que vemos ahí Es Luis Bárcenas Es un político español Fue tesorero del Partido Popular Que es uno de los partidos principales Y fue el protagonista De un caso de corrupción Del Partido Popular En España A mediados de la década pasada Que salpicó a todas partes A Sarjó Y bueno, bueno Todo el gabinete Estuvo muy complicado Este señor fue preso Y una de las cuestiones principales Para mandarlo preso Fueron la cantidad de papeles Falsificados por él Escritos a manos por él Pero con un lenguaje Muy críptico Se sabía que eran pruebas Que lo incriminaban Pero no se entendían Claro No se lograba entender Bueno, los peritos caligráficos Trabajaron Están todos presos Pero qué hizo Cuando se enteró Bárcenas ¿Qué hizo? Puso el grito en el cielo Y dijo que con esa herramienta Iban a poder incriminarlo Todavía más Porque iban a aparecer Papeles falsificados Que iban a ser mentira Porque no pasó nada Lo único que logró esto Es hundir aún más su imagen Claro Podría haber sacado una moneda Y era una Bueno, podría Pero no lo vi Yo pensé que iría por ahí Ya la había sacado Ya la había sacado Ya se había encargado Pero bueno Por un tiempo En España Se divirtieron escribiendo Con la corrupt script Y haciendo bromas Y papeles apócrifos Para emular A Luis Bárcenas Ahí está En todas partes Fue algo parecido acá ¿Se acuerdan? Lo de la causa De los cuadernos Sí Que decían que no eran de verdad Que eran de verdad Muy parecido de hecho ¿No? Pelitos caligráficos Discutiendo entre sí Ahí está la corrupt script Con todos los caracteres La M Mirá la M Es linda La tipografía corrupta ¿Cuáles serán las letras ¿No? Para una tipografía Que sean como Que tienen el toque La R Pone L La G Bueno Eso es una carrera Re larga Es una materia re larga La carrera de diseño gráfico Por ejemplo Claro Tipografía Tenés uno, dos, tres Sí, sí, sí Es muy importante ¿Qué valor tiene Digamos que la firma Sea siempre igual? ¿Tenés idea de eso? Lea Tiene que ser más o menos similar Y que sea más o menos relacionada Una de la otra Pero hay variantes Que se tienen en cuenta Porque no siempre firmas igual ¿Y quién tiene que verificar Que la firma es real? ¿Uno u el otro? No, bueno Cuando uno firma Primero se hace el consentimiento Y posteriormente Si hay algo en debate O en discusión Si se recurre tanto Al involucrado Si se lo involucra A un determinado documento Que firmó O si no eventualmente Entra en juego Perito y Acalira Claro Porque por ejemplo Si yo un día Se me ocurre hacer otra firma Yo sé que hice esa firma Sí, pero pensá Que tiene que estar En el documento La firma ¿Viste que figura En el documento Tu firma? Ah, sí, claro Sí, sí, sí A mí me pasa Un determinado documento Falta uno de los elementos Esenciales Que es la voluntad Y bueno Tratarás de declararlo nulo Y muchas veces firmo Tipo con el recibo De la tarjeta O esas cosas Pongo cualquier cosa Ah, yo también Pongo O sea, no sé La firma No, qué sé yo Pongo Sebastián Estebanés Yo también En Coto Que te piden firmar Y poner el DNI En el 2024 Norma Bau Sí Claro, pones cualquier cosa Sí Y eso en el momento Te lo toman como válido Pero eventualmente Si se tiene que discutir La firma en cuestión Va a ser un problema O sea, es tu voluntad Pero en realidad Pusiste cualquier cosa Entonces En definitiva La voluntad la tuviste Pero bueno Es un vicio subsanable igual Pero Vicio subsanable Buen nombre Qué lindo concepto Sí, sí, sí Yo tengo dos firmas Tengo la legal Y después tengo La del colegio del nene Sí, la del día a día Claro Esa era muy común Sí, sí, sí Entonces ahí es como que Bueno Y en el supermercado voy Y también le hago un Gui Que en el estado Se llama inicial Perdón, no te compro No, no, sí No es que puedo ser tu madre Prácticamente Pero mi vieja hacía lo mismo En el colegio Tiraba, tipo Tenía una firma re pro Porque también es abogada Sí Una firma re compleja O sea, media hora firmando Claro Y después por ahí Para el colegio Hacía un canchito así Decía Esta es la misma firma De tu mamá Y yo iba hacia acá Quilombo Igual firmaba yo Trucho Las notas Yo tenía que pasar Oscuro Ahora, pregunta eso Tengo una pregunta con eso Mi mamá también Tenía su firma larga Y la cortita Yo la sé las dos Y en una época Le decía Uma, me olvidé De hacerte firmar El boletín de faltas Porque en mi época Había eso Y me decía No, firmala vos Firmala vos Si ella me da el consentimiento ¿Yo puedo usar su firma? Lo ideal sería Que lo firme el padre igual Bueno Eso es Ah, después No, ya sé ella Sí, sí, sí Es un abogado No puede decir otra cosa No, madre, padre Lo que sea Ah, perdón No, no, no No, pero si ella dijo Después va a decir Sí, firme yo Sí, sí O sea, después le va a decir Sí, lo hice yo Andá a chequearlo Andá a chequearlo Pero Aparte tampoco era tal No era que iba al banco Claro Pero sí Y bueno Tenía su salida La firma Después de la tanda Le vamos a preguntar A Lea Enricho Falta un ratito Todos los casos Todos los casos que explotaron justo Explotaron justo ahora En este momento Sí, sí, sí Como la cola De la hermana de un amigo Explotó todo justo ahora En este momento Así que Pobre Así que vamos a Poder preguntarte Un montón de cosas Es increíble Cómo se coincidió Cómo se alinearon los astros Se alinearon los astros Para que te preguntemos Todas esas cosas golosas Aparte hay un montón de cosas Yo tengo muchas preguntas Para hacer Sí, sí, sí Yo quiero saber todo Imagínate Ok, tenés para entretenernos Así es Y antes te iba a decir una cosa Pero me olvidé Me quedé con el culo De la hermana de mi amigo Pobre ¿Está bien ya? Sí O le explotó para bien Renguea un poquito Pero le mandamos un beso a Celia Tendrá para que nos llamamos Terrible Ni le digas ¿Tenés hermanos? Es un hermano Ah, hermano Bueno Hermano no tengo Ya lo conozco A este Ya lo conozco La que se perra Nos conocemos bien Le mando una peluca Por ahí La agarramos ¿Cómo se llama? Hernán Un besito Un besito Hernancito ¿Es hermano mayor O hermano menor? Hermano mayor Me lleva 7 años Ah, bien Sí, sí, sí Es como si fuera un segundo padre ¿Viste? El hermano mayor Y cuando te llevas tanto tiempo Entonces por ahí Cuando no quiero romper la bola a mi viejo Y preguntar alguna pavada Le rompo la bola a él Y me dice Dejame hinchar la bola Ya tenés 26 No jodá más ¿Es abogado también? No, arquitecto Arquitecto Sí, pero le pregunto a boludeces Por ejemplo Venía para acá Y estaba comiendo un chicle Y dije ¿Dónde mierda tiro esto? ¿Viste? Porque no me gusta tirar cosas a la basura Y le digo Che, Hernán Escuchame ¿Tenés idea dónde puedo conseguir bolsitas para el auto? ¿Dónde las compras? Me las peloteo y me preguntás Estoy laburando Y me dice Bueno Nada Cumplí tu rol de hermano mayor Me encanta Yo tengo una hermana Que es 14 años menor Tengo uno Y la verdad Que disfruto muchísimo Y también es un poco así Soy un poco mamá De ella Es eso Es el Pero está bueno Sí Para ellos no sé Para mi hermano no sé Pero bueno Que cumpla su rol Y no joda Que no se queje Que yo también lo ayudo siempre cuando necesita Totalmente Y aparte de un abogado Siempre hay que tenerlo de amigo Siempre, siempre ¿Querés que vayamos a una...? Sí, acá yo estoy leyendo cosas en chat Que no puedo replicar ¿Cómo voy a preguntar si el culo de Sophie Mauri es legal? No, eso no se puede No, lo que podés preguntar Es si es legal que todo el tiempo le hagas canciones Y esas cosas Soy una persona enamorada Una persona enamorada No le hace canciones Al culo de su enamorada No las sigue hasta la casa ¿No hace esas cosas? Tomándolo de que Miren que sos vos Yo tengo miedo No quiero ni escucharlo Hay un caso Hay un caso Anterior Que es el de Juli Que se enamoró mucho de Thais Y ahí Todos ya sabemos cómo terminó Juli 3P Ah ¿Estás con ese caso? Juli Algo de Juli 3P Cuando yo estaba en Taringa Algo me acuerdo Pero él es inimputable Pero le perdí el hilo No, me pasaron varias sagas de Taringa Sí, sí No, no tengo idea Después qué pasó Pero había algunas cuestiones Medias turbias Que había en Twitter El carnet lo convierten en inimputable ¿O no? Y, pero qué pasó con Juli 3P Y empezó a acosar a una pibita De la que estaba enamorado De una manera Como un día tuiteaba que la amaba Otro día publicaba el teléfono Otro día Bastante turbio Claro, no, no, no Un nivel de acoso terrible Pero, no Igual tampoco podés Que tenés que bancar uno así Porque está No No te hace inimputable No, no te hace inimputable No, le podés poder Le ponés algunas medidas Obviamente a la restricción Y demás Pero, bueno Habría que ver realmente Qué pasa en la cabeza De ese muchacho, ¿no? Que realmente es así Uf De todo Qué buena pregunta Porque viste que una vez Por ahí dice Bueno, inimputable Y listo Pero hay que ver Porque el estado de inimputabilidad En este caso Si es algún tipo de problema Mental o lo que sea Depende mucho En esa situación en particular Si en el momento En el cual cometió Llegó a cada uno La comisión De alguna figura delictiva Si fuera el caso Se tiene que probar Que en ese momento Estaba bajo Bueno Las causales de inimputabilidad Si tenía algún tipo De problema mental O algo No es tan fácil decir Bueno Esta persona suele tener Protes o lo que sea Listo Es inimputable Cualquier cosa que haga No, se ve en cada caso Claro ¿Tenemos algún audio Antes de ir a la tanda? ¿Hay alguno? A ver Vamos Marito Guillermino ¿Vos todo bien? Juli El de los crudos ¿Cómo están todos? Un saludo Todo bien No te había asuntado Problemas con la ley Un día A la noche Viajando De la casa Unos amigos Para mi casa De la prefectura Me dicen Muchacho ¿Tiene algo que lo comprometa? Y muy por dentro dije Sí Tengo esto Me llevaron Un par de G De lechuga Jamaiquina Y nada Me dejaron ir a mi casa Me dijeron Esto es una contradicción Y me hicieron Paso un momento Del orto Nada Con razón Todo Igual Todo va para el mismo lado Yo no sé por qué No se escucha ¿Cómo viene El tema del paso? ¿Estás actualizado? Sí O sea En un momento A ver El tema de lo que es la marihuana En sí Fue un tema Y es un tema Bastante controversial Porque Genera mucha discusión En un momento estaba Y sigue estando Dentro de Una de las figuras Delictivas Que está en la ley Estupefacientes Dentro de la tenencia Para consumo personal Después a medida Que la sociedad Fue avanzando Se daban cuenta De que en realidad El consumo personal Mientras que uno Lo haga para sí Y en realidad Vos no lo comercialices No tenía que tener El mismo nivel De gravedad y persecución Que alguien que comercializa Como si fuera un narco Y hablando de otras drogas duras La marihuana en sí Y la justicia A nivel Juriprudencial También la Corte Suprema Tuvo varias idas y vueltas Con eso Pero particularmente Lo importante A recalcar Es el fallo Arriola Que el fallo Arriola Lo que planteaba Es que Mientras que una persona En su ámbito De privacidad En su reserva Para consumo propio Tenga gramos Ciertos gramos Que sean deducibles Que son de consumo personal No pasaría nada Ahora que pasa Como está todavía Estipulado En ese articulado Dentro de la ley De estupefacientes Por lo menos Las fuerzas policiales A ver a intervenir Dependiendo La provincia Y dependiendo Si tienen algún tipo De reglamento Frente a los diferentes Operativos o no Porque eso puede ser Una bajada de línea fiscal Del Ministerio Público Fiscal Que diga Mira, frente a esta situación No perseguir Penalmente al individuo O si Depende mucho también El policía en cuestión Pero si son Dos, tres, cuatro, cinco gramos En realidad Que sea deducible Que es de consumo personal No es Perseguible Pero si te podes comer Una demora En alguna comisaría Hasta que el fiscal Entra Como habías contado vos Que el fiscal diga No, cinco gramos Muchacho No, ponernos las pilas A laburar Y perseguir realmente A los que son en problema Son los narcos grandes No, en si Alguien que tiene sus plantas O sus gramos Igual te comes seis horas Demorado Hasta que hacen las actas Y es completamente legítimo O sea, no es que está mal Y uno, bueno Nada, tiene que colaborar Con las autoridades Y tratar de que el proceso Avance lo más rápido posible Bueno Vamos a ir a la tanda Ya me acordé La pregunta que te iba a hacer Pero te lo voy a hacer después de la tanda Ahora te voy a preguntar ¿Es legal que el sonidista Se vaya a las doce en punto Cuando termina su turno Y no trabaje ni un minuto más? Y Medio vagoneta por lo menos, ¿no? Medio vagoneta Ni siquiera llegó a la tanda Pero lo queremos Pero bienvenido Maxi Porque a mí me angustia un poco eso De que siempre le estamos reclamando a Teo Pero nadie le da la bienvenida a Maxi Bienvenido Hola Maxi No, ese es Teo Ah Volvió enojado Teo Hola Teo Yo ya me fui a las doce chicos Siguen hablando, hablando Bueno Hablando, hablando Es lo que hacemos Hablando programa Teo Chao Teo, buen finde Ahí va, gracias Estaba poniendo mis saludos Buen finde Teo Que queremos Teo, gracias Y bienvenido Maxi Bienvenido Hola Maxi, buen finde Hola Maxi A él les hicieron un par de horas igual Bueno, vamos a la tanda Y seguimos con más Lea Rillo Le vamos a hacer toda la pregunta picante De los casos que explotaron Como el culo de la hermana de mi amigo ¡Vamos! ¡Van a liberada! ¡Viva Perú! Es una nena de mendeja de puta Tiene un hambre Como andan Seguimos con zona liberada Sí, eso es Algo me cuesta Algo me cuesta No, tranquilo Nos pasa a todos ¿Está al revés o está bien ahí? Está perfecto Al revés Está bárbaro ¿Está bien? Sí, sí Nos pasa a todos Al revés Al revés Siempre me pasa a los mismos No, nos pasó a todos ¿Está al revés o estábamos a la izquierda? Ahora sí Cómo me cuesta ponerlo Tremé ¡Opa! Yo también decía eso Lo dudo igual, ¿eh? Lo dudo Pero bueno Igual ya cuando entras en YouTube Ya no cuesta tanto Iba a preguntar, sí No, pero aparte dudo mucho Porque hay como un ambiente en el chat Sí, el chat se llena de presencia femenina Sí, y más Julio también, ¿eh? Están tirando Presencia LGBTQ más Sí Pero no, confirmo, ¿eh? Confirmo que es un señor muy apuesto Lo vi venir y dije ¡Qué hermoso muchacho! Muchas gracias Ando con un cambio de filosofía Ahora me gusta ponerme tipo abrigos así Parezco a mí un señor ya igual No, tú eres un abogado Estás bloqueado La toque rodear La toque vivir Está bien muy bien Con media copita de A, pero Yo lo pego ¿Media copita? Se quedó Con mucha soda Claro, con lo que venga Con un poquito de apero y así de soda Adentro Te siento a charlar Le lleno el buche No, no, no No, loco Cortá, cortá, pipo Te iba a preguntar antes de arrancar con el chismerío Estoy muy picado por ese tema Porque aparte siempre jodemos con varios temas Entiendo Tenemos dos temas ahí muy picantes en el chat Que se tratan bastante Y aparte porque los viví de cerca Viví todo el auge de YouTube Todo el inicio Y varios de esos personajes He tenido unos acusados en mi casa en un momento Eh, tenés faso Marito Sí, pasá que te doy Y después cuando saltó el carpetazo Dije no, yo tuve este bufarra en mi casa Qué apegado Decí que nunca fui de sacarme fotos Y decir estoy con este, estoy con el otro Nunca fui a hacer esa Entonces Sí No, pasó esa persona No hay registro Pero Te quiero preguntar antes de arrancar ¿Te creíste la pelea entre Guillermina y Botero? Buena pregunta Yo te explico qué estaba haciendo ese día Yo ese día estaba tranquilo haciendo una corrección de color en uno de mis videos Porque me gusta tocar un poco los parámetros, esas boludeces Y cuestión de que uno de mis amigos me dice ¿Viste lo que pasó con Botero? Le digo, qué mierda hizo este pelotudo otra vez Digo, no lo aguanto más Siempre se manda una cagada después Recordemos que son muy amigos con Botero Sí, sí, sí No sé ya si quiero seguir siendo amigo ese tipo Porque me trae problema, no me trae nada bueno Y esos amigos que no te convienen Claro, o sea, me tira para abajo A él te conviene, a él le conviene darte a vos Claro, eso Eso es la mitad si no decímelo con estos personajes Y bueno, estaba ahí, viste Estaba haciendo algunas cosas y mi amigo me dice ¿Viste la pelea? ¿Qué pasó? No, Matías, se fue a la mierda Pero le cerró el culo Y yo digo, ¿qué pasó? Y yo dije, no, debe ser falso Digo yo, no, pero mirá, mirá Me dice mi amigo Miro y digo, ¿por qué esta chica lo trata tan mal? Claro, que era lo que todo Y sí, no, no Sí, sí, sí Pero después, bueno Yo le hablé a Mati y me dice No, eso estaba preparado Pero ¿sabés qué pasa? Que en realidad se fue de mambo Y bueno, yo le dije ¿Qué iba a pasar? Bueno, ya está, me dice Y le dije, qué pelotudo, no tenés nada que hacer Le digo, ¿no? Y después dije, bueno Y mi amigo se dice, no, es verdad, es verdad Bueno, crees lo que quieras creer Ah, me encanta Hay gente que cree que es verdad Y lo quiere creer Claro, a mí, uno me escribió una frase que me encantó Que fue, hey, hija de puta ¿Qué? ¿Qué te tratas mal a botero? Y si es mentira, estás mal actuado Y le digo, pero hermano, no entiendo O sea Me lo creíste, boludo No, no quiero reconocer O sea, está bien, está mal actuado Pero vos te creíste que eso fue de verdad Para mí era terrible Porque encima yo, o sea Por más que no me banque a alguien Nunca haría eso Pero fue genial Que la gente se lo crea Me alegro que no te lo creí MDA es que levanta Chimento Sí, sí, sí MDA Noticias El portal este levanta primero Bueno, fue otro Es que levantó Pero cuando lo levanta MDA Tenés en todos los comentarios Barreando a Guillermina Y después tenés El video también de MDA La pelea era armada Donde levantan el pedacito del stream Donde arreglamos la pelea Y todos los comentarios Era obvio que era armada Ahora con el día del lunes Son todos vivos No, la gente es así A través de O sea, más allá de todo A través de una pantalla La gente muchas veces Toma la atribución de putear A alguien que no conocen Y en un momento Quizás al principio A uno le afecta A mí me pasaba Pero ahora lo tomo de quien viene O sea, una persona que No sé, tiene un Sin falta de respeto Tiene un dibujito animé En la foto de perfil A mí me muestra la animé Por lo veo, lo aclaro Pero no muestra ni la cara Y viene a putear Hace un juicio de valor Anda a cagar ¿Entendés? Tipo, no te voy a dar entidad Tengo una pregunta Sobre eso ¿Cuál es el límite Entre libre expresión Y la calumnia en redes? Bueno, justamente La libertad de expresión Es algo garantizado A nivel constitucional Entonces Se puede llevar adelante De forma libre Pero eso no quiere decir Que de forma Viste Ya injuriante O que pueda Desprestigiar a alguien La responsabilidad Siempre es ulterior Porque Se busca Preservar la libertad de expresión Y que eventualmente Si una persona Se excede Injuriando Calumniando Posteriormente responda A nivel legal Pero que se exprese libremente Porque esa es a cargo Esa es la filosofía Y con los que Por ejemplo Hubo algunos Que me mandaron A suicidarme Y esas cosas Mirá vos Sí, sí, sí Tremendo Tremendo O sea El nivel de locura Aparte por una boludez Porque ponele que yo Fuera una desubicada Pero tampoco Por actuar Por actuar Entonces eso sí Uno los puede atacar legalmente Obvio, por supuesto O sea A ver La gente piensa que a través de internet Tiene un escudo O tiene Viste Como una valla Impenetrable Que nadie te puede encontrar La bola Vos más o menos Siempre lo que le digo a la gente Es que cuando Por ejemplo Alguien los está extorsionando Enviando mensajes Que los amenace Siempre guarden los links No guarden capturas Porque quizás con las capturas Tienen que entrar peritos También en el medio Ver si la foto fue editada o qué Pero con los enlaces Por más de que borren la publicación Vos después lo podés trackear Lo podés rastrear Claro Se oficia a las diferentes plataformas Sea Meta Con Instagram O sea Twitter Que tienen oficinas legales para eso Y vos le solicitas En base a Obviamente toda la justicia No es tan fácil Sí Pero se le solicita La dirección de ese enlace Para mostrar como probado Que ese posteo existió Y que esa persona Era de tal dirección IP Así habla con el proveedor De servicio de internet Y lo podés rastrear Claro No es algo que vos decís Bueno Me hago un perfil falso Lo mando a la concha de su madre Perdón la expresión Y no pasa nada No flaquito Vos vas a tener que responder Porque por más de que estés atrás De un seudónimo Te vamos a agarrar Claro Es todo trackeable Claro, claro No, está bueno para pensar Porque en mi caso Obviamente nada Igual me bajonía y todo Porque es horrible Recibir de esos mensajes Sí, no obvio Pero, digo ¿Cómo le vas a escribir eso A una persona? Porque una pavada así, ¿no? Y imagínate cuánta gente Está medio flojo de papeles Y te pega males Igual posta que todo el mundo Se cree cualquier cosa Creo que tiene que De chiquitos no tienen que inculcar Que los medios son Bueno, lo digo trabajando En un medio Pero bueno Por lo menos me hago cargo Que no hay que creerle Una mierda a la pantalla Y que es muy fácil Manipular a la gente Yo me acuerdo que A mí El Ask ¿Era esa mierda? El Ask y Freme Me acuerdo Sí, me preguntaron ¿Cómo te gustan las mujeres? Marito Y yo contesté jodiendo Porque me parece una pelotudez Y casi nunca hablé en serio En mi vida Tu se gorda así de boca Se me llenó la juntada En el planetario De gordas con la remera de boca ¡No! Ya tenías la hinchada Por lo menos Tenías la barra brava Y estabas re contento, ¿no? Sí, bueno Con media copa de Aperon Con mucha soda Che, vamos a hablar De lo Se picó ahora con el tema Vos me dijiste Se puede nombrar Yo no sabía Porque el momo Ovió el tema de las menciones Pero hay dos casos Que estallaron mucho Que para mí fueron tremendos Porque lo vivimos muy de cerca Te digo Empecé hace un montón de años En YouTube Lo vi crecer a Yago Cabrera Y vi crecer también a Acio Sí Sí Es tremendo Que a mí Me impacta O sea Haber compartido un café Con ese guachín Y de repente ¿Con cuál? ¿Con ácido? Con ácido a Yago Lo vi una vez de lejos Y dije No lo voy a saludar Claro Mantener distancia Sí Y ha sido No sé Recién estaba empezando Estaba en una network Que recopilaba gente Bastante turbia No sé si te acordás vos Y compartí un café Con el chabón Y después a poco tiempo Estalló Estalló un escándalo Pero tremendo Y de hecho Me enteré En un grupo De youtubers En un chat Había una La novia de un youtuber Tenía una hija De muy menor de edad Es returbio lo que estoy contando Pero bueno Son cosas que pasan Hay gente que hay que Mandarla enfrente para mí Porque ya es basura humana Y se había chamullado Esta piba Que tenía 12 años Este muchacho Este muchacho Y después fue Fue todo escalando Fue todo escalando Fue todo escalando Y apareció Hace poco En un video Diciendo que quiso Secuestrar a una piba Y ahora le dieron condena Hace poco Hice un video al respecto Sí, hice dos videos Hablando de eso Él se mudó a Estados Unidos No sé bien por qué motivo Pero como para buscar Otros horizontes Quizás también para estar lejos De la jurisdicción De nuestro país No lo sé Y en ese momento Primero surgió la noticia De que Un argentino Primero viste Que en Estados Unidos Que no tienen ni idea Los youtubers de acá Que van a saber Y poco a poco Se fue difundiendo Un poco más Que ese argentino Que quiso secuestrar A una nenita O sea Es muy raro Porque en las cámaras De vigilancia aparece Como la camioneta Como que llega Una Range Rover blanca Como que él baja En un complejo de viviendas Y como que entra Para después salir corriendo Supuestamente su coartada Fue de que Estaba viendo departamentos En alquiler Pero nadie lo había acompañado Nadie le había dicho Que había departamento En alquiler Y no había departamento En alquiler Porque era un lugar Un complejo de viviendas Sale corriendo por los precios Quiso agarrar Quiso agarrar a esta nenita De más o menos 9, 10 años Y la nenita Lo mordió Lo mordió Y al momento que lo mordió Después la madre Lo termina explicando De que le enseñó A defenderse Porque ese barrio En particular Era un poco peligroso Lo mordió Y entonces él se da la fuga Escapa Pero claro A ver Estados Unidos No es Argentina Y no joden Eso es una tentativa De secuestro Y muchísimo más Como amparan A los menores de edad Que según se me dijo Esto no estoy tan seguro Pero al menos en Nueva York Me dijeron que particularmente Para el Estado Los niños No son Filosóficamente hablando No son de los padres Sino que son del Estado Y ellos cuidan Y preservan Que los padres Cumplan con mandarlo al colegio Cumplan con cuidarlo Porque si no Te hacen tres avisos Y te lo sacan a la mierda Está bien Es una política de Estado Sí Con que los niños No se jode Y bueno Lo terminaron agarrando Lo imputaron obviamente Por una tentativa de secuestro Y más Incluso abuso sexual Y después Yo después seguí recabando Más información Después de contar esto En un video En el segundo video Empiezo a estar Que era la madre En Facebook Porque no había Ningún medio Que hablaba de eso Y digo A ver que encuentro En Facebook Y en un momento Agarra a la madre Y dice Como en inglés Como este bastardo De 25 años Alive prison Como perpetua Como que ellos Primero te imputan Como acá Viste Toda la franja De años en sí Y bueno Parece que Le podrían llegar Porque todavía No está del todo confirmado Puede ser que Le den perpetua Porque también Habría otros menores Involucrados No solamente esta nena Sino que también Habría otra menor más Que él quiso secuestrar Y en base a eso Bueno Nada Ahí lo tenemos Bueno Viste la foto Sí Está duro así Todo detenido Es algo que Es sumamente bizarro Porque vos decís Este tipo hacía videos Con un montón de gente De la escena Y como escaló ¿Qué pasó en su cabeza Que lo llevó A pensar que eso estaba bien Y que Bueno Que no lo pudo No pudo zafar de eso Y además Sabés que es peor Pensar que puede Que uno así puede estar Entre nosotros ¿Entendés? Porque en ese momento Vos no sabías Vos no sabías Que este pibe Tenía eso Pero un día Te enterás Que fue un compañero De secundario No es terrible A mí me Cuando estábamos En la network Me tildaban de loco Decía Marito se pelea Con todo el mundo Pero cuando vos Tenés noción De una cosa así Lo querés matar Estos personajes Son personajes Nefastos Y hay un montón Y de hecho En los medios tradicionales También se sabe Que hay un montón Pero nadie dice nada Porque están todos blindados Pero Me estoy metiendo en una Pero me chupa la pija Pero Avisá Avisá que no te vas a asustar Se aparezco duro Se aparezco No tomo merca Yo cuento No tomo merca Jamás la probé Bueno un par de veces Me convió a mí Ese es nuestro Columnista Pero En Youtube Por suerte Saltó La ficha enseguida Y un montón Bueno vos mismo Un montón Empezamos a A denunciar Es decir Guarda con este Guarda con este Guarda con este Guarda con este Los que se animaron En su momento A hacer video Recibieron muchas cartas Documentos Hubo muchos Que fueron amedrentados A mí algo así O sea no una carta Documento Pero ¿De este sujeto? Sí Particularmente con No lo voy a mencionar Porque es un abogado conocido Pero particularmente Solicitó los servicios De un abogado conocido Que yo tengo una buena relación Y que me dijo Mirá Tenemos una situación Esta persona No sé quién es Que vos hiciste un video Que bla 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 Digo mirá Yo libertad de expresión Hablo en potencial La doctrina Campillá Y si yo hablo en potencial Y yo no afirmo nada A mí no me podés venir A venir a acusar De que te injuro De que te calumnio De que afirmo cosas Que todavía no están probadas Yo estoy hablando Yo estoy hablando Frente también Información fidedigna Que llega Y que es de público Conocimiento No pero igual Fijate Porque no Yo me puse firme Y le dije Bueno veremos Iremos eventualmente Algo judicial Pero yo no voy a bajar Un video Que sé que Lo hice con Los debidos Las debidas herramientas Para poder hacerlo ¿Qué implica una carta Documento? ¿Cómo te cambia La situación Enviarla y recibirla? No bueno A ver Primero que nada Ya es un medio Probatorio fehaciente Porque la persona Muestra su intención De avanzar legalmente Si tal o cual cosa O lo que se quiera En sí Dejar probado Bajo un medio fehaciente No es en sí Que vas a empezar un juicio Pero si vos querés Probar algo Dejar algo Debidamente afianzado En un medio de prueba La carta de documento Es un recurso válido Es como un primer paso Exactamente Y particularmente Mucha gente lo que hace Es intimar a alguien A que deje de hacer algo Con la posibilidad De iniciar acciones legales Si esa persona Generalmente 48, 72 horas No hace lo que esta persona Le solicita ¿No? Es básicamente eso Tremendo Y bueno Y nos interesa El otro caso también El otro caso Se venía Se venía palpitando Hace un montón Justamente vos La persona que entrevistaste Había dicho Bastante Que iba a iniciar Acciones legales Y finalmente sucedió Yo lo desayuné Con tu video Ah bueno Bueno muchas gracias Es un video que le metí Mucho esfuerzo Y que bueno Jorge Sonsini Ya hace varios años Que le mandamos un saludo A él y al hijo Todo empezó Porque esta gente Hacía videos En la salida De los colegios Ah si Les hacían preguntas Muy sugerentes A nivel sexual Y que claro Esto podría encuadrar En corrupción de menores Porque hacían preguntas Y respuestas De orgía Lluvia dorada Un montón de cosas Un montón de cosas Del beso negro Un montón de cosas Que son pibes Parafilias Son pibes De 14 años 13 años No es gracioso Y el tipo cuando vio Pobre Jorge El tipo Cuando Jorge vio Que su hijo le decía Mirá Estoy formando parte De un video De Yao Cabrera Y él dice A ver que tal Este contenido A ver que onda Este youtuber Cuando ve eso Se queda Y dice Esto no puede estar pasando Esto es aberrante Y cae por esto Y salta la ficha De todo lo demás Que ya se venía hablando En Youtube De todas las cosas Que decían Porque se hablaba De una turbidad de fondo Todo eso también salta ahora La cuestión es la siguiente Hay varias causas En simultáneo Cuando Jorge Sonsini Pone el foco En este personaje Empieza de alguna manera A ayudar A las personas Que decían No mirá Yo fui víctima de él Por trata de personas A mí pasó esto Y lo otro Entonces él Les empezó a dar estructura Como ayudarlos Con algún letrado Con algún consejo O algo Y decirle Esta persona tiene que pagar Hay que denunciarlo No puede estar así Vivito y coleando En las redes Y que todos piensen Que es un chiste Y que no pasa nada Y que es todo un juego ¿Entendés? Entonces ahora Fue condenado a cuatro años Por trata de personas Justamente por una de las denunciantes Que es Giovanna de Mitole Y que cuenta todo Un montón de cosas horribles De No le daban de comer No la dejaban salir por horas No sé Los despertaban en medio de la noche Con sonidos Para que no puedan dormir Y era un chiste Y los rapaban Un montón de cosas Se dijeron en el juicio Que vos decís Dejó de ser un chiste Y yo no creo que sea Ni una persona Yo, no particularmente yo Ni buena Ni el escudero de la moral Ni de la justicia Pero estas cosas Hay que hacerlas ver Como vos decís Y decir, che loco Esto está mal De esto hay que hablar No puede ser que Hablemos como que trata de personas Y no pasa nada Bueno, era Yao Cabrera Es un chiste No, las pelotas Es un chiste Y ahora dicen No, bueno, mirá Yo estoy libre Vivito y coleando A mí no me pasó nada Y muestra historias Y no sé qué Y yo dije Mirá, acá está la resolución judicial Que dice que vos estás condenado Pero estás libre Porque hasta que eso no esté firme Vos vas a estar libre Por el principio de inocencia Y es válido Pero eso no quiere decir Que no haya sido condenado Y la gente piensa Que es un show ¿Viste? Eso te iba a preguntar ¿Cuándo pasa a estar firme? ¿Qué tiene que suceder? Primero que nada Tiene que pasar A darse los fundamentos Por parte de la jueza Que bueno, el tribunal Y después de ahí Tiene 20 días Para poder presentar Algún recurso Casación Alguna apelación Y posteriormente a eso Va a una instancia superior Y dependiendo De lo que determine La instancia superior Puede quedar firme Le pueden incluso dar más años O sea, es un riesgo Porque el mínimo Es 4 a 8 años Máxima Por ese delito Del artículo 145 bis De la trata de personas Entonces Hay que ver más o menos Yo creo que unos meses más Un mes, dos meses Sí, sí, sí Pero está No puede salir del país No puede salir del país Es más Lo condenaron también A pagar 6 millones de pesos A la víctima Claro, se debe estar inhibido Está inhibido, exactamente No puede salir del país Por eso también se canceló La pelea Con el Chino Maidán en Dubái Un montón de cosas Claro, él no puede volver a Uruguay Si quisiera La cosa es la siguiente No, no, no Ahora no Ahora la cuestión es la siguiente ¿Qué termina sucediendo? Si se termina quedando firme Porque por ahí Imagínate una de esas La justicia Uno nunca sabe Lo termina absolviendo Ponele Ponele Lo termina absolviendo Es una posibilidad Es una posibilidad Bueno Después borra los mensajes Después te dice No, mirá Yo no tengo nada que ver Yo de la mano derecha Pero puedo dar información Bueno, flaquito Si quieres dar información Anda al tribunal y hablá ¿Entendés? Anda al tribunal y hablá ¿Qué es lo que esperas a cambio? Anda y hablá No, no me quiero meter En el juicio Porque yo no quiero tener problema No me acuerdo Sin tener pruebas Los tweets De algunos de estos personajes ¿Cómo? ¿Cómo? Tipo En ese momento Se hablaba por ahí Que andaban en algo turbio Pero vos veías los tweets Que eran No sé Me acuerdo de ver un tweet Que decía Chicas Por favor No pongan Cuando me hablen Y me tienen onda No pongan su Instagram privado Si puedo ver sus fotitos Eran de ese estilo ¿Qué carajo? Los tweets Completamente desagradable ¿No? Este ser Este ser realmente Está diciendo esto Y esto en algún momento Va a estallar Y estallaron La mayoría han estallado Tarde pero seguro ¿No? Hay muchos que se fueron A otros países A Australia Sí, sí, lo conozco Ese también lo conocí Sí, sí, sí Era un grupo muy grande acá Y ese zafó por ahora Pero ese tipo Tiene que pagar también Muy turbio Me gusta tu espíritu justiciero ¿Eh? Por algo sos abogado Sí, quiero creer que el mundo Mirá, yo empecé a estudiar Abogación en su momento Y me recibí Porque yo veía Varias injusticias Particularmente Situaciones familiares En las cuales Bueno, mi mamá también es abogada Y tenía que transitar Determinadas situaciones injustas Que con mi papá Que le pasaban cosas Y yo dije No puede ser tan mierda la vida En el sentido que los malos Siempre ganen Y como que los buenos Se la tienen que aguantar Y tolerar esas injusticias Obviamente que el mundo Tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas Y yo capaz creo a veces Una creencia media utópica De una realidad que no es Pero quiero creer a veces eso Y bueno Desde mi lugar A portar mi grano de arena Pero repito Sin creerme el justiciero Ni el dueño de la verdad Ni nada Pero sí dando a conocer cosas Que creo que la gente Tiene que conocer Y cuál es la consecuencia legal de eso Trabajar por la verdad En realidad Porque no hay nada más que eso Sí, sí, sí Sí, bueno Coincido Plenamente Sí, y de hecho Yermina tiene un fetiche con Batman No, de hecho Batman a mí medio como que me parece Me encanta Pero también Es uno que pone su propia justicia Sí, sí, sí Es un personaje que tiene mucho para A mí me encanta Es mi favorito También Sí, sí, sí Tiene ese lado como de justicia Por mano propia Claro Es un gris Es complicado Sí, claro Es analizable al menos Claro Porque su perspectiva es justa Pero por ahí Para otro no No sabemos, claro Cuál es el trasfondo Claro Pero me gusta esto de trabajar En pos de la verdad Y que las cosas se sepan Y además También desde adentro Desde el mismo ámbito En el que En el que esas personas son conocidas Vos Decir Che, no, pará Esto no está bien Total Eso también Tiene cierto valor Porque muchos hacen esa de Bueno, sí Me callo la boca Mejor no me meto No me voy a meter con este Que es un quilombero Que le gusta el ¿No? Así que también Tiene cierta valentía Para mí Bueno, muchas gracias Te lo agradezco Y habla muy bien De este medio De que también haya Varias veces Hemos saltado Digo, como comunidad Ah, bueno A decir las cosas Sí, sí, sí Porque viste que está El típico chiste El típico chiste De youtuber bufarrac Al cual A mí es un chiste Que a mí me encanta Sí, 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 sí Me encanta jugar con todo Si hay niños cerca Y hay algún youtuber Corran Sí, bueno Pero también hay que decir Que a diferencia Porque es el medio tradicional Hemos salido a hablar Muchas veces Es que muchos medios No querían hablar de eso También porque A ver, él tiene una causa También por amenazas Coactivas a periodistas Y particularmente Un periodista muy conocido De la televisión Y bueno, que supuestamente Y bueno, que supuestamente Este muchacho Les habría mandado mensajes Más Lo mostraron en sus portales Que le dijo Bueno, levantaron a tal persona Bueno, yo Les pido que lo bajen Porque si no Bueno, les borro el Instagram Les bajo el Instagram Viste Entonces tiene una causa También por eso Del año 2023 Que está en curso Por amenazas coactivas ¿Entendés? Por decirle a una persona Hace esto Porque si no Hace eso Va a pasar lo otro Tremendo Bueno, Leán Te quedás un ratito más Con nosotros Y vamos a Te invito a disfrutar De la música de Camilú Uy, uy, uy Es espectacular Así que después de la tanda Un poquito más de Leán Richo Y de esta música hermosa Que va a Mimar nuestros corazones Para que arranquemos El fin de semana Bien al palo Zona liberada Viva Perú Y continuamos Con Zona liberada Bojota Le querés hacer La gran última pregunta Leán Sí, una última pregunta De algo que está pasando ahora Y que es un tema Realmente muy candente El de las estafas virtuales Que te vendo dólares Que te pido una transferencia Y después te lo devuelvo Estoy en Katmandú Sí, te mando el link Me transferís ¿Qué se puede hacer Con eso? Si te estafan Si no te estafan ¿Qué hacemos Cuando recibimos eso? Bueno, eso pasa un montón Lo he hablado en un montón De lugares Que hay un montón De estafas así Virtuales Que están pasando Lo importante es A ver Primero Tratar de Estar atento Porque si decís Que te llega un mensaje De alguien que te ofrece algo Un trabajo Porque hay mucha gente Que ofrece trabajo Supuestamente representando a YouTube Como que te pagan Por, no sé Dar likes Ver videos Todo falso Y que claro Te piden un depósito Después para pagarte Rarísimo Date cuenta Pero si ponele Que te pasa Lo importante Como dije antes Es guardar todos los links Todas Y en ese caso Al ser un chat De Whatsapp Es más difícil Lo sé Pero por lo menos Lo que puedes hacer es Vieron que Whatsapp Tiene una opción En la cual vos podés exportar Un chat Te lo podés pedir a un mail Y que te hace como Todo un blog de notas Con eso Un poco más serio Entonces guardá las fotos Guardá el chat Y andá a la Fiscalía De turno de tu zona Si querés Adelantarte un paso Y no ir a una comisaría Andá a la Fiscalía Googleá Fiscalía de turno Tal zona Andá Especialmente para delitos informáticos Y denunciarlo Porque es una estafa A la Fiscalía En la comisaría No pasa nada Es que A ver Podés ir a la comisaría Y decirle Mira me pasó esto ¿Cuál es la Fiscalía Que está de turno Para estos delitos? Y saltealo Saltealo Y andá directamente A la Fiscalía Para hacer un paso más Un poco más rápido La cuestión Y esto en sí No es un delito informático Per se Es O sea propio Sino que es impropio Utilizan un medio electrónico Para terminar Dañando El patrimonio de la persona Pero no es por ejemplo Delito de hacking Que se consuma Directamente En todo un ambiente virtual Es una estafa Con todas las letras Claro Y utilizan como herramienta Whatsapp Entonces hay que estar atento Si ustedes no esperan algo No lo reciban Obviamente Si alguien te dice Che Tengo que dar Algo que me pediste Y si es un familiar Yo sé que a veces La desesperación Puede jugar en contra Llamen al familiar O mantengan la calma Porque les puede jugar Muy muy en contra No abran los links No abran los links Por favor No abran los links A mi madre Le digo siempre No abran los links Cualquier cosa Me meten en todas En todas las cadenas Y me las reenvían a mí Hay una cosita más Un consejo más Que quiero dar Claro Que a mí así me hackearon Los hijos de puta Una vez Porque no sé Qué mierda habré bajado Alguien bajó Alguien que usa mi computadora Mis amigos vienen Bajan boludeces No guarden cookies Si ustedes por ejemplo Tienen un navegador Que dice Quiere guardar esta contraseña Quiere guardar esto No guarden cookies Pongan que cuando Ustedes cierran el navegador El navegador Sea lo que sea Google lo que sea Se borren las cookies Entonces de esa manera No te van a poder clonar Esas cookies Que son lo que hace Padecer a otro dispositivo Que es tu dispositivo Y entran sin poner Ni doble factor Ni nada Le hicieron a todos Hasta Ibai cayó Sí, sí, sí Abriste el PDF No, yo no Yo no abrí PDF Alguien abrió un PDF En tu compu Sí, algo hicieron Los hijos de vos Claro, te clonan la compu Y se hacen pasar por vos Y se loguean en tus cuentas Sí, totalmente Me ha pasado a mí también Leán, te agradezco Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Muchas gracias por la invitación La pasé hermosa Y te invito nuevamente Porque siempre Me encanta hablar Me da para hablar con vos Un largo plazo Me encanta hablar Sí Muchas gracias chicos Y no voy a hacer ningún chiste Vamos a ver En esta vez A mí no me molesta Por respeto A la invitada que vino Que nos vamos a otro aplauso Para venir acá A mí no Buenas ¿Cómo están? ¿Cómo está Genia? ¿Todo bien? Muy bien Muy contenta Muy contenta de estar acá Gracias por invitarme No, por favor La conocimos acá Milú tomando una birra No me acuerdo en qué bar En un parcito ahí por Palermo Sí, fue mi extraño Nuestro primer encuentro Así es, sí Me contó que era de Madrid Vos también eras de Madrid Yo fui muchos años a Madrid Ay, qué hermoso Después hablamos Después hablamos Pero sí, yo crecí en Madrid Me vine hace poquitos años A vivir a Buenos Aires Sí, amigas de mi novia Que es de Madrid también Te conocen Así Ay, conocés a Camilú Sí, qué bueno Así que siempre te recuerdan con cariño Hermoso Bueno Y esas botas No, está divina Está divina En realidad era bota o collar Y salí corriendo de mi casa Y salí con botas Y collar Me parece que a defenderlo Con la mejor actitud posible Suma igual, eh Porque está No, no, está bien Está muy bien Está muy linda Buenísimo Gracias ¿Con quién nos vas a deleitar, Camilú? Voy a cantar una partecita De Una lágrima y un beso Que salió hace poquito Una live session Es una canción que yo Originalmente la lancé Junto a Nahuel Penisi Una versión soñada Y ahora invité a cantar a Muna Una artistaza Que nada La conocí en redes Ella es hija de Agustina Cherry Gastón Pols Quizás ya la vieron cantando en redes Es increíble Sí, sí Y bueno Es hermosa Lo sigo a Gastón Pols Porque soy muy fanático de todos Contra Juan Hermoso Bueno, así que voy a cantar Un pedacito de esa Hermoso Vamos Dale Solo somos dos Nosotros y el reloj Que marca 3.48 Muy cerca del adiós La despedida que Poco se parece esa canción Que suena detrás Corren del dolor La sed y el desamor Nosotros intentamos apagar la sensación Que nos inunda Y cómo es que se arranca la emoción De sentirse tan vivo Esto es todo lo que somos Un latido en suspenso Un sentir inexplicable Una lágrima y un beso Tu amor me quita el aire y lo devuelve Desnuda el alma y luego me la envuelve Es como nadar sin prisa Por el mar de lo prohibido Tu amor es calma y el mío es abismo Aunque por dentro se sienta lo mismo Abrimos solo una ventana y morimos de frío Dices que no hay más Después de pronunciar Un te amo que derrama vidas Y tiene a las demás Te contradice si no se puede amar y desarmar El alma es libre Esto es todo lo que somos Un latido en suspenso Un sentir inexplicable Una lágrima y un beso Tu amor me quita el aire y lo devuelve Desnuda el alma y luego me la envuelve Es como nadar sin prisa Por el mar de lo prohibido Tu amor es calma y el mío es abismo Que por dentro se sienta lo mismo Abrimos solo una ventana y morimos de frío Abrimos solo una ventana y morimos de frío ¡Bien! ¡Bien! Fijiste que no se va a salir bien arriba Y yo te canté esta Hipnótica, ¿eh? No, no pasa nada Hipnótica, Camille La verdad hermoso Bueno, muchas gracias Es ideal para ver a Lean Richo, que es hermoso Y escuchar esta canción Lluvia, Lean Richo, Camille Todo muy romántico Camille, ¿y qué estás haciendo ahora? Ahora terminé de grabar mi tercer disco hace poquito Así que ahí estamos trabajando para el lanzamiento de esas canciones Igual estoy con unas live sessions muy increíbles Que se vienen con artistas invitados muy zarpados Siento como que es un momento re lindo en mi carrera Como que se me empezó a dar esa posibilidad Después de mucho tiempo y mucho trabajo De poder colaborar con artistas que admiro a su montón Así que estoy disfrutando mucho de este momento Escuchamos la canción con Karina recién, que está buenísima Fue un sueño, claro Esa de la live session salió hace muy poquitito Hermoso Invitarla a Karina y que participe con tanta generosidad Y tanta humildad Y estar cerca de esos artistas que yo desde Madrid En vista admiraba Y uno se siente re lejos Parece que no, pero cuando vivís en el interior Se siente como aún más lejana la posibilidad De hacer música, de ser artista Y estuviste con Diego Torres hoy Claro, hoy estuve acá, acabo de venir Claro, tremendo ¿Y se viene una live session con Diego Torres? Vamos a mezclar todo Ay, sería genial Me encantaría Un tratar de estar mejor Ay, me muero porque me lo cante al oído Ay, sí, yo también Es un divino además Qué bueno, Cami ¿Y ahora qué se viene, Cami? Ahora me voy a cantar Obsesión Que es una canción que escribí porque me obsesioné En este... Ah, no pasa todo Me obsesioné con una persona De este camino de aprendizaje Colegan Richo me pasó Sí, te pasó Ay, qué hermoso Me encanta que se la dediques Ay, qué linda De mirarlo a los ojos ¿Me la dedicas? Esta canción te la dedico Ay, qué lindo ¡Muchas gracias! Muchas gracias Tremendo, tremendo, Cami Qué bueno que les gustó Gracias Muchas gracias por haber venido Muchas gracias a ustedes Tremenda voz Así que show no hay por ahora No te podemos ir a ver Todavía no Todavía no Pero muy prontito Sí, estamos ahí preparando lo nuevo Así que metidos Ahí seguimos ahí con la producción del disco Y se van a venir videítos Y colaboraciones Que eso es lo más importante Momento de crear Y cómo te seguimos en todas las redes Estoy como Camilú En Instagram Lo tengo así Arroba Camilú Así que muy simple Y estoy en todas las plataformas digitales Spotify, YouTube Donde sea Me encuentran ahí Hermosa Genial ¿Ya vivís acá definitivo O no volvés a Madrid? No, a vivir no creo Vuelvo todo el tiempo Pero a vivir no creo Me encanta Buenos Aires Me enamoré después de mucho tiempo El primer año la pasé como el culich Sí Realmente no extrañaba todo Todo Y me volví a todo el tiempo en un colectivo Esperaba tres semanas Porque hay que hacer el duelo Después de viajar en un colectivo Veinti... Veinti... Veinti dos horas ¿No? Siguen siendo... Una semanita Tiene que descansar el cuerpo Para volver Sí, sí Así que bueno Ahora sí Ya estoy recontenta acá Bien ¿Y hace cuánto tiempo estás acá, Cami? Y ya van a salir como siete años Ah, bueno Ya soy... Ya estás Oscordenia Instaladita Sí, sí, sí Pero bueno Obviamente que siempre vuelvo Es lo más Madrid Tremendo Bueno, le mandamos un beso al doctor Susbieles Que es de Madrid Me encanta Y bueno Cerramos bien arriba O voy con esta ¿Qué nos vas a hacer ahora? De a poquito sí Es como mi canción más poderosa Opa Yo te invito a meterse ahí en el poder Uy Para vos Leán también Habla del miedo Que tengo que enamorarme en realidad Ah, mira Pero bueno Lo canto con otra actitud Porque si no Me despimo yo también Nos pasa Nos pasa todo A nadie le gusta enamorarse Es algo inevitable nomás Sí, sí Siempre termina mal Hubo Sufrís Sufrís enamorándote Es horrible Sí, total Bueno, cierra Y ahora Camilú Con este timón Una genia Canta espectacular Y nosotros ya nos despedimos Nos vemos la semana que viene Sí Que tengan hermoso fin de semana Sí Volvéles Volvéles Voy a volver La verdad me encantó Me sentí re cómodo Qué lindo equipo Qué lindo equipo Es más, yo pensaba Yo dije Uy, qué seria esta chica Y todo lo contrario Sos encantadora Ay, gracias Todos iguales Todos, todos Por eso Sí, sí Tengo cagazos Dije, la puta madre No, no De hecho yo pensé que había una onda Que estaban hablando con Camilú Re buena onda Dije, se conocen Claro, las dos vivieron en Madrid No No No, no tuvimos el placer Ya nos cruzaremos allá Por supuesto Y acá también Obvio Ahora mismo Vamos Es la ecolocalización del mar Claro Es así Son las vibras Bueno Hasta la semana que viene Pará, no, no Hasta la semana que viene No, esta noche Que nos vean en el stream Es verdad Tenemos stream hoy a la noche A las 20 horas También te vamos a invitar Sí, a vos también Te vamos a detar Te vamos a sacar todo el jugo La mierda Tené cuidado porque ahí no hay leyes No No A la barra que hay una dama acá Bueno, fuerte Y ese aplauso para Camilú Vamos Que nos va a cerrar con todo Cerramos Zona liberada Hasta la semana que viene Hablo de esas cicatrices Que me han dejado Fueron tantos días grises Que ahora me cuesta Confiar otra vez Si tú estuvieras acá Conmigo Besándome Yo Podría pasar la vida entera Al lado tuyo Bebé Si tú me quieres Que se haga poquito Que ya me acostumbra Que no me quieran Que los te amo No sean a los gritos O puede que me duela O puede que me duela Se siente bonito Mi niño Besar tus labios rosados Pero es imposible Dejar de pensar En que quizás me largo Tal vez el amor Es aquí Un poco de gris Y un poco de blanco Pero si me miras así Con tus ojos negros Me quebró un llanto Encima preparas café De la misma forma En que lo preparaba Encima me dices bebé De la misma forma En que lo pronunciaba Me quiero quedar a dormir Y no sentir culpa Por la mañana Tal vez si te digo que sí Se pierde el encanto Mueren tus ganas Si tú me quieres Que se haga poquito Que ya me acostumbra Que no me quieran Que los te amo No sean a los gritos O puede que me duela O puede que me duela Si tú me quieres Que se haga poquito Que ya me acostumbra Que no me quieran Que los te amo No sean a los gritos Mira que mi alma vuela Mira que mi alma vuela Si tú estuvieras acá Conmigo besándome Si tú me quieres Que se haga poquito Que ya me acostumbra Que ya me acostumbra Que no me quieran Que los te amo No sean a los gritos O puede que me duela O puede que me duela Si tú me quieres Que se haga poquito Que ya me acostumbra Que ya me acostumbra Que no me quieran Ahí va, ahí va, che Zona liberada De eso no se opina De eso no se habla Con eso no se jode Zona liberada Hoy se pica con toda Nunca es demasiado Que vengan a buscarme Zona liberada Cuidado con el perro Cuidado con el gato Cuidado con el elefante Zona liberada Cosas ilegales Saumerios Pañales Zona liberada Zona liberada Zona liberada Zona liberada Zona liberada ент